Muy bien, amados, vamos a disponer el corazón para que el Señor haga con nosotros lo que Él quiere. Yo creo, creo yo, que del mensaje es muy poco lo que nos queda por decir, si el Señor no nos toma la boca. No porque no hay que decir, sino porque Dios quiere que hagamos algo, una insistencia del Espíritu. Al final, vamos a darnos una impartición individual. Yo veo en mi espíritu que las hermanas se van ahí de este lado, al final de cuando se termine todo. Y las mujeres, como los adoradores en el santuario, en los querubines que se inclinaban el uno al otro. Y se van a bendecir los hombres, no vamos a ir de este lado, cada uno va a tomar un compañero, nada más. Si no hay pareja de alguien, usted espera que alguien termine. Simplemente no es tanto hacer una intercesión, sino bendecir a la otra persona. Es una manera de bendecir, echar una bendición. Y para bendecir, usted no tiene que ser un intercesor ni nada. Simplemente usted abre su corazón y le dice a la persona el deseo, especialmente en relación con lo que el Señor nos está diciendo. Porque así lo veo en la instrucción de Dios, que no va a ser desde aquí. Hay una insistencia del Señor que al final los ancianos suban aquí y nos van a rodear a mi esposo y a mí. Ustedes nos van a dar su bendición para este nuevo tiempo de la primavera. Y en realidad no estoy inventando nada, hay que hay una insistencia. Yo sé cuando Dios me habla porque me cae en la mente, hay como una gota de agua y dale, que dale. Y a veces yo me resisto, Señor, pero y vuelvo otra vez, y voy, dale, que dale, y ya. Y al final no me atrevo a desobedecer. No estoy diciendo que estoy resistiendo esto, sino que yo veo como el Señor insiste cuando quiera hacer algo. Y yo le agradezco, porque somos desobedientes por herencia adánica. Y si el Señor tiene misericordia y nos da esa gracia de insistir para que no dejemos de hacerlo, pues Él determina de qué manera Él nos va a bendecir. Acuérdense que Naamán, por el orgullo, se le hizo muy difícil seguir la instrucción. Ve y lávate, tan sencillo como ve y lávate. Pero Él tenía una concepción en su mente, el profeta vendrá a mí, me pondrá la mano, invocará el nombre de su Dios, yo sanaré. Y Él tenía su rito en la mente. Pero el Señor tenía una instrucción, ve y lávate. Y muchas veces la sanidad está en un mandato, ve y lávate, nada más. Recuerdan a Isaías con los higos, recuerdan a Juan Radamés Hernández con la vena. Recuerdan a Jesús que rompió la ley de la higiene y usó saliva y le entró en los ojos al ciego. Y le dijo, ve y lávate en el siloé. Y fue sano. Dios usa instrucciones. Entonces, creámosle a Dios. El justo por la fe vivirá. La fe es muy importante para Dios. O sea, la fe y la obediencia son hermanas gemelas. Como la verdad y la misericordia. Que dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y en los salmos, eso es constantemente misericordia y verdad. Misericordia y verdad. En la cruz se reconciliaron. Cuando la verdad fue satisfecha, se manifestó la misericordia y se hizo justicia. Amén. Así pasa con la fe y la obediencia. Cuando la fe cree, sale a obedecer. Si usted no cree lo que Dios hizo, usted no va a salir a obedecer. Pero si usted, si lo creemos, salimos a obedecer. Así que miren como las virtudes de Dios, los dones espirituales, están todos muy relacionados. Porque Dios es uno, así es su carácter. Uno es Dios. Vamos a leer una vez más en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Dice, segunda de Timoteo, 1.12 hasta el 14. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Fíjense que el que guarda mi depósito es Dios y luego yo guardo el depósito de Dios. Dice el 13, reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y en el 1 de Timoteo 6.20. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Dios te dice a ti hoy y a mí. Oh, Patricio, guarda lo que Jehová se ha encomendado. Oh, Hugo, guarda lo que Jehová se ha encomendado. Oh, Rafael, guarda lo que Jehová se ha encomendado. Oh, Vicente, guarda lo que Jehová se ha encomendado. Oh, Juan, guarda lo que Jehová se ha encomendado. Y así Dios a cada uno nos dice, oh, fulano, cuida la encomienda que yo te he dado. Si nos fuéramos en este momento ya, nos llevaríamos el mensaje de lo que Dios nos ha querido decir. Yo puedo decir que en general podemos decir que nosotros hemos guardado el depósito hasta aquí en general. sin pretender que lo hemos alcanzado ni que hemos sido perfectos. Pero hemos llegado hasta aquí. Yo creo que lo que la instrucción de Dios es hacer poner de pie y que fue una insistencia de semanas a los que cruzaron el Jordán para, pues, honrarlos y decir, ustedes han llegado hasta acá. Y también darles o darnos, porque mi cruz y yo, yo también crucé, la encomienda de seguir hasta el fin y de cuidar a aquellos nuevos ancianos y líderes que se están formando para sustituirnos cuando llegue el momento que por la vejez caigamos en discapacidad o que el Señor quiera llevarnos como ha hecho con algunos. Espero que tengamos ojos para ver, oídos, para oír el corazón, para entender que no nos pase como a Israel que se acostumbró tanto a escuchar a Dios. Era tan común que Dios hablara a través de los profetas que Israel se aclimató a eso y ya la palabra de Dios no tenía el efecto que debió de tener. Y eso le ha pasado no solamente a Israel, sino a la iglesia de Jesucristo en el mundo. El Señor me ha revelado meditando, me ha llevado a lo que sucede cuando uno tiene algo y siempre lo tiene. El dicho de que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierda es una gran verdad. Porque mientras uno tiene algo, uno ya, eso está aquí, eso está aquí, lo tengo y no sé qué decir que uno no lo aprecie, pero no lo suficiente. Eso explica muchas cosas. es tan real en la historia de la iglesia, tan real. Los grandes avivamientos se apagaron por lo mismo, se acostumbraron a tener la presencia, la manifestación de la presencia, que ya no, yo de un momento que se toma con liviandad, quizás no con irrespeto, pero eso y qué. No, no, no que lo dicen así, nadie lo dice así, con menosprecio, pero por dentro, ya. Ya. Yo me sé eso, ya, yo escuché eso, ya. le pasó a Israel. Y yo creo que, en cierto sentido, a nosotros, hoy, en esta generación, lo vemos en Europa, lo vemos en Oriente, vamos a comenzar con el Oriente. Jesús dijo que su venida será como el relámpago que nace en el Oriente y se muestra hacia el Occidente. Aunque Jesús está, Jesús está hablando de su venida, así también fue la predicación del Evangelio. Comenzó en el Oriente, en Jerusalén, toda la Judea, Samaria y hasta lo último. Y el Oriente, fíjense que los apóstoles se concentraron en todo lo que era Asia. Fue después hace mucho tiempo que Pablo vino a Roma y otros vinieron a más Europa. Pero el Evangelio comenzó en Oriente y las iglesias poderosas estaban en el Oriente. Usted va al Oriente hoy, usted no encuentra nada. Encuentra unos, unos cuantos hermanitos allá de la iglesia ortodoxa, especialmente, que es la iglesia que se quedó en Oriente. y pequeños grupitos en una tierra donde hubo un esplendor de la gloria de Dios. Se acostumbraron. Europa después, cuando el Evangelio pasó a Europa, Europa vivió los grandes avivamientos, hombres increíbles. Europa. Hombres que, que cuando leemos la historia de los grandes hombres, después de los padres de la iglesia, los llamados padres de la iglesia, que eran ahí orientales, generalmente todos, los hombres más poderosos estuvieron en Europa. Avivamientos increíbles, como Lutero, Swingler, los Calvino y otros, John Wesley, bueno, ¿qué ha pasado en Europa? Se acostumbraron. Ya eso no afecta. En Estados Unidos estamos en el proceso. Todavía no hemos llegado a la decadencia absoluta, pero estamos en el proceso del declive, porque uno se acostumbra a las cosas. Uno, yo me sé, no es un asunto consciente, es una actitud humana. Yo tengo esto, ya yo lo tengo. Entonces, cuando nos acostumbramos a oír palabra de Dios constantemente, tenemos el peligro de, ya vuelvo a decir, sin intención, adaptarnos tanto que el efecto de la palabra no tenga lugar en nuestros corazones y eso es un estado muy, muy peligroso. Tenemos que ser como Jesús, raíz en tierra seca. Cuando una raíz está en tierra seca, siempre anhela el agua, ¿o no? Siempre anhela el agua. Pídale a Dios, Señor, quiero hacer una raíz en tierra seca, porque una raíz en tierra seca demanda, espera, se desespera porque haya agua. Eso se puede aplicar a Jesús, a que Jesús vivió un ambiente árido, en un desierto religioso y él era una raíz en tierra seca. Pero hay una, tiene otra connotación también. Hay una diferencia entre lo que dice Isaías 53 de Jesús, raíz en tierra seca, que lo que dice el Salmo primero. El Salmo primero habla que los justos somos como árboles plantados junto a arroyos de aguas que da su fruto a su tiempo y sus ojos a su local. Hay un contraste. El peligro no está en la raíz en tierra seca, sino en aquel que vive que sus raíces están cerca de las aguas. ¿Cuál sufre más cuando carece de agua? Aquel árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto a su tiempo y que siempre como es un árbol plantado al lado de un río tiene constantemente se surte de las aguas. ¿Qué sucede cuando se seca el río y viene la carencia de agua? Ese que está acostumbrado todo el tiempo a hacer una raíz que que habita entre las aguas ¿cuál sufre más? El que vive en raíz en tierra seca que anhela que llueva para tener agua y que se acostumbró a carecer de agua tomando la aplicación que el que es que se le secan los ríos al lado ¿qué necesidad va a tener de aguas una raíz que vive en las aguas? Fíjense por el espíritu que tremenda revelación ¿qué necesidad tiene? se siempre vive entre las aguas ahora raíz en tierra seca que naturalmente de Jesús se aplica sin atractivo para que le deseemos una raíz cualquiera pero también el ambiente seco donde vivía y ahí floreció el tronco cortado de Isaí que de ahí desciende de Jesús porque era el padre de David pero tomemos el ejemplo de ese contraste raíces que están junto a rollos de aguas que ni siquiera necesitan que llueva porque están entre arrollos normalmente los arrollos se llenan de las aguas que hay del cielo nosotros a la maestra de la esperanza no hemos sido raíz en tierra seca hemos sido árboles plantados junto a arrollos de aguas tenemos un peligro acostumbrarnos a las aguas y si un día Dios quita las aguas entonces llegamos a ser raíz en tierra seca pero sin experiencia para vivir en tierra seca es más grande el dolor cuál es la demanda a la raíz que crece junto a los arrollos de aguas apreciar el agua porque de él no depende que hay agua justamente está ubicado en un ambiente bendecido tú hermano del amanecer de la esperanza fuiste ubicado en un ambiente bendecido donde hay agua el agua es tipo del Espíritu Santo el agua es tipo de la palabra de la palabra de Dios y hemos y hemos crecido todos los años con abundancia de agua por la generosidad de Dios por la misericordia de Dios no han faltado mensajes tras mensajes que Dios nos ha dado nos ha enriquecido y ahora dice Dios dice Dios valora lo que te doy hoy Dios dice a cada uno de nosotros valora lo que te he dado y ora para que esas aguas esos arroyos sigan fluyendo y que siga lloviendo que siga lloviendo ay santo oye que ese señor Dios del cielo ay santo ay santo uy que tremendo es Dios miren que tremendo es Dios deuteronomio 28 12 miren que tremendo es Dios santo deuteronomio 28 12 lo tienen ahí me lo puedo conocer te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestar párense ahí pues por el espíritu ah porque yo en realidad solamente tenía hoy bueno muchos pasajes pero ya muchas cosas lo dije pero hay un pasaje que es donde Dios se quiere concentrar hoy y pero algo que se puede decir en pocas palabras y yo estoy pensando que voy a hablar poco pero si Dios va usted va a decir manda agua señor manda lluvia señor al principio así comencé diciendo que yo pude mirar que hay cuatro fuentes o áreas de tesoros tesoro es toda dádiva de Dios el agua el cielo abierto dos tesoro es toda encomienda de Dios tesoro es todo lo consagrado dedicado a Dios tesoro es todo lo que Dios ha conquistado los despojos el botín de las batallas de Dios que también se consagra al Señor ahora el Dios del cielo que yo yo pensaba que ese texto ya no lo iba a leer porque yo dije bueno no entra dentro de lo que el Señor nos ha dicho pero ahora que el Señor nos ha puesto ese contraste si tiene lugar esto te abriré te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo nosotros somos raíz una raíz se sustenta del agua el tesoro de una raíz es el agua el tesoro de una raíz es el agua el tesoro de los plantillos de Jehová los árboles de Jehová son las aguas y toda agua procede del cielo fíjense que interesante la tierra está llena de agua pero el agua que da vida viene del cielo porque el agua salada mantiene a los que viven en el mar pero el agua potable viene de arriba del cielo eso es una tremenda verdad ilustrada el Señor así habló a Israel y hoy toma ese pasaje te abrirá Jehová su buen tesoro amanecer de la esperanza hermano amado amada no nos ha abierto el Señor el cielo y ha dejado caer el agua para mitigar no solamente nuestra sed espiritual sino para sostenernos vamos a poner un contraste en Estados Unidos California y New York hay una sequía peligrosísima en California lo están diciendo los aspectos están muy preocupados en Nueva York por la gracia de Dios es muy raro que en Nueva York ha habido ocasiones que ha habido ha habido racionamiento del agua pero aquí por la gracia de Dios eso no es un problema allá California raíz en tierra seca aquí New York árbol plantado junto a arroyos de aguas piensen en el contraste ¿cuál de los dos lugares aprecia más el agua? amados miren yo he estado en España en tiempo de escasez de agua de hecho Murcia la consideran el huerto de España y posiblemente de Europa y es en el sur y se suple de agua de otros pueblos a veces hay controversias de los pueblos porque se nos está llevando el agua Murcia y otros lugares hay un problema en España con la escasez de agua cuando yo voy a España en el hotel te lo sugieren por favor economice agua y yo me baño y yo me baño en España yo me mojo cierro me enjabono y otra vez dos veces y termino nadie me está diciendo yo pago en el hotel pero creo que Vanessa me dijo cuando yo se lo dije no pastor pero no exagere bañese no, no, no como voy yo aquí a veces uno va a lavar un vaso usa jabón y es increíble yo a veces digo ay señor perdóname sabe el agua que uno bota para lavar un vaso y en la pluma en la noche unos hay jabón te alabo Dios mío y el agua cayendo 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 amados es un pecado y Dios que me perdone porque yo lo he hecho muchas veces ¿por qué? porque donde hay abundancia de agua yo no tengo que vivir con esa privación así actuamos de tal manera que agua donde hay agua ya no es nada importante porque yo lo tengo siempre ya el agua no es un tesoro para mí porque yo lo tengo siempre pero en esos lugares donde la gente tiembla a veces como pasó como ha pasado en Chile 12 años de sequía 12 años de sequía como me imagino recuerdan Andrés cuando lo dijo también Andrés me dijo pastor oye ore por mi nación y proclamamos él le dio en oración por eso pastor después que oramos el Señor abrió el cielo bueno me pasó también en Venezuela en tiempo de Chávez una sequía terrible el Orinoco que se llama el río que es un río caudaloso ahí es que está el hermano Juan Sebastián en Puerto Ordaz y ahí pasa el río y cuando llego allá había una sequía terrible entonces Dios me hizo decir proféticamente cuando Dios era el cielo es que Dios está descontento lo dice la palabra yo lo creo cuando Dios está más descontento con California que con Nueva York por algo hay allá allí está Hollywood y hay muchas cosas raras aquí también está todo corrompido pero allá parece que excede porque cuando Dios cierra el cielo es porque su corazón él lo dijo si tu corazón es de bronce el cielo será de hierro el cielo va a ser de bronce o sea más duro que el hierro entonces yo dije Dios está descontento con esta nación vamos a orar y le dije a todos onámonos en ruego y comenzamos a gemir antes de la predicación todos nosotros bueno terminé y salimos hacia Caracas y saben que el avión mío se retrasó por la tanta lluvia que cayó en Caracas y comenzó a llover allá desde entonces comenzó a llover Dios escuchó la oración para abrir el cielo el agua es el tesoro cielo abierto es el tesoro cielo abierto significa el corazón de Dios dispuesto a bendecirnos sin restricción sin privación con toda abundancia con toda plenitud abre Dios el río de su trono que fluya y haya refrigerio de su presencia ese es el tesoro el cielo es el gran tesoro en otras palabras de los tesoros de los tesoros el cielo es el tesoro más grande abriré dice te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo en realidad el agua no es el tesoro sino el cielo ¿cuál es el tesoro? ¿por qué el cielo es el tesoro? porque del cielo viene el agua el cielo es el tesoro porque del cielo viene el agua Dios es nuestro gran tesoro el corazón de Dios contento amanecer de la esperanza es nuestro gran tesoro por eso Dios ha insistido que la visión del amanecer de la esperanza es agradar a Dios que Dios el todo en nuestras vidas todo esfuerzo amanecer de la esperanza te dijo Dios una vez todo esfuerzo todo recurso todo don toda influencia todo logro todo debe ser dirigido y dedicado en una sola dirección que nuestro Dios esté feliz porque lo demás es un resultado Dios abre el cielo cuando su corazón su corazón está feliz si el corazón es un tesoro el corazón de Dios es el gran tesoro abrirá Jehová su tesoro el cielo y enviará las bendiciones a nosotros entonces el agua es un tesoro que procede del gran tesoro la palabra el agua de vida esta es el agua de vida que trae refrigerio de la presencia del Señor ha habido palabra hemos estimado la palabra o hemos dicho ya yo me la sé ya yo me la sé hay un gran peligro cuando tenemos las cosas eso explica muchas cosas muchas cosas eso le pasa a los hijos de los ministros eso explica porque hay muchos problemas porque siempre tienen lo mismo usted puede verlo en la Biblia yo ayer le dije que Acas que era un sinvergüenza era el papá de Sequías y de Sequías salió Manasés el hombre más perverso de toda la historia de Israel Josías su papá era un bandido de película moda mexicana vino él y los que vinieron después de él terrible y eso es una es una se repite en Israel de padres malos salen hijos buenos y de padres buenos salen hijos malos con pocas excepciones lean la Biblia y Dios se los reveló de los hijos de Moisés los hijos de Moisés están relacionados con idolatría en el libro de los jueces dice que la genealogía de Moisés servía servía en idolatría lo dice el libro de los jueces no estoy diciendo los mismos hijos de Moisés pero la descendencia de los hijos de Moisés miren al santo Samuel la gente le dice la culpa a Samuel no que Samuel falló amados déjense de tonterías Samuel era un siervo de Jehová y la Biblia no dice en ningún lugar que él descuidó a sus hijos lo que sucede es que cuando uno tiene algo que siempre lo tiene uno le pierde respeto la admiración la mística a las cosas es humano yo no estoy diciendo con eso que los padres no tienen una responsabilidad de darle testimonio a los hijos y enseñarles el camino ese no es mi tema mi tema es que el que tiene las cosas tiende a no apreciarlas a no valorarlas a veces usted está descontento en su casa por algo y viene gente de afuera y se hospede en la casa wow que lindo hogar hay aquí y tú no lo ves los de afuera lo ven tú no ves nada pasa en la maestra de la esperanza hay gente de afuera y dice wow que hay aquí y aquí lo mismo eso lo he tenido yo toda la vida esta es mi casa pero el que viene de afuera que no ha tenido eso dice wow que iglesia si vieran como los hermanos me dicen admiran a los que sirven wow yo voy al baño yo veo dos hermanos con ese esmero y yo veo dos hermanos ay si y dice los pastores ay si yo tuviera eso aquí pastor ay si lo tuviéramos acá porque aquí hay que es como llevarlo así para que hagan algo y amonestando todos los días amados yo quiero continuar siendo un árbol junto a rollos de aguas pero yo quiero valorar el agua quiero cuidar el agua yo no quiero que nunca Dios me meta en raíz en tierra seca que yo tenga que decir como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios el Dios y vos suena bonita la metáfora no muy bonito no es cierto pero que quiero ser un siervo donde hay muchas aguas ser un siervo donde no hay agua porque ese es el clamor de alguien que no tiene a Dios amén el que no tiene a Dios clama el que lo tiene alaba denle un aplauso al Señor aleluya revelation el que no tiene a Dios ay Señor el que lo tiene mi alma te bendice Jehová cuánto tú me has enriquecido mi Dios ayúdame temor para administrar estos tesoros Jehová y cuidarlos y dáselo a mis hijos a los hijos de mis hijos hasta muchas generaciones quienes cuidan el agua los que tienen escasez de agua quienes descuidan el agua los que tienen mucha agua no valoran malgastan 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 no invierten malgastan y eso que Nueva York no se la cobran y bien caro Dios la manda del cielo y el alcalde no se la cobra es muy linda la ilustración de el ciervo quebrama por las corrientes de las aguas muy lindo pero ese pobre ciervo está clamando ahí porque no tiene agua pero porque tengo yo que estar clamando Dios mío salve Dios mío tal cosa bueno Dios permite eso cuando quiere lograr un propósito eso lo sabemos en su soberanía pero eso no es lo que lo que Dios quiere póngalo con Israel Dios le dijo si tú obedeces a mis mandamientos ese cielo va a estar abierto siempre pero el día que tú te apartes de mí yo cierro el cielo pero Dios no está cerrando el cielo para castigar a Israel sino para que Israel entienda que su supervivencia proviene del cielo Dios le dijo a través de Moisés la tierra donde tú vas no es como Egipto en Egipto se cultivaban métodos para como sucede en Israel ahora usan la irrigación y usaban el Nilo y hacían producir el desierto por eso Egipto era bien fértil pero era por métodos humanos pero Dios dice aquí en Canaján no es como allá aquí si no llueve lluvia temprana y tardía hay de ti llevémonos esa enseñanza que queremos ser raíz en tierra seca o árboles plantados junto a rollos de aguas para dar nuestro fruto a su tiempo y que nuestras hojas nunca caigan significa significa sin otoño siempre primavera ahí está la enseñanza porque si las hojas nunca caen ahí no hay otoño no hay otoño amén Dios me ha revelado en las estaciones que la primavera es la niñez el verano es la adolescencia un ardiente verano calor ahí energía y el otoño viene siendo la adultez la adultez donde el pelo comienza a ponerse gris comienzan comienza la calvicie comienza a caerse el pelo un poquito acá y comienzan a suceder cosas en la adultez cuando llegamos al invierno están los árboles secos bien secos ya se cayó todo entonces viene la nieve en Ecclesiastes 12 metafóricamente Salomón usa la vejez y dice todos los desastres de la vejez lo que pasa es que usa un lenguaje muy elevado pero habla de la vejez y habla ahí habla del almendro que se adelanta a más que todos los árboles pero sus hojas son blancas y él lo usa como señal de las canas de la vejez no usando la figura de lo hermoso que es el almendro sino para hablar de lo blanco de las canas pero un árbol que está junto a rollos de aguas es una primavera constante dice que que dice como árboles plantados junto a rollos de aguas que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen y el Apocalipsis dice que esos árboles serán para sanidad de las naciones las hojas para la sanidad de las naciones no andarán por ahí como estamos que se lo lleve el viento sino que la gente dame una hoja de esta ojalá que seamos una hoja de ese árbol donde donde la gente viene y hace un buen té con esas hojas para vitalizar y tener energía de Dios yo le pido a Dios amados que me ayude a valorar lo que Dios nos ha dado cuidar el tesoro cuidar el tesoro amados voy a decir algo ustedes no me ven a mí recomendando los libros en otros lugares que escriben un libro se para siempre y el libro yo a mí me da vergüenza hacer eso la verdad porque la gente piensa que uno escribe un libro y uno quiere promoverse que lean el libro yo no me he sentado con ustedes a hablar de la historia un día me voy a hablar a contar la historia del primer libro que duró Dios 10 años y si yo les cuento los milagros como Dios usó gente de fuera para hablarme de ese libro cuando ni siquiera ustedes sabían que Dios me estaba diciendo que escribieron un libro yo lo puse en la primera edición pasa que el sinvergüenza editor de vida lo quitó pero está guardado por ahí escrito a ver si Marisa resucita eso está guardado eso donde yo escribí la historia del libro antes de escribirlo cuando una persona me dice a mí yo muy bonito muy bonito este no entendió nada que muy bonito tiene revelación este no entendió nada hay gente que me ha dicho pastores yo me convertí con ese libro yo pensaba que estaba convertido pero ahora yo me convertí y yo digo este este entendió otros me dicen transformó mi vida y yo digo este entendió ¿saben por qué? porque eso esos escritos hicieron eso en mí en mí primero lo hicieron en esos libros hay una impartición y el que es sabio entendido y no es orgulloso y va y dice señor porque si yo que lo escribí a veces duraba yo de madrugada cuando no podía dormir y me ponía a leer y las lágrimas caían como diciendo Dios mío yo escribí esto no yo no me acuerdo que yo escribí esto porque hay no solamente una unción amados hay una revelación que no es común que no abunda la vida del espíritu es poco entendida en el mundo en el mundo cristiano hay una aportación de Dios y la honra del ministerio amados ni decirlo porque la gente no entiende lo que es el ministerio yo espero que yo no tenga que morirme y ustedes decir vamos a leerlo porque el pastor se murió yo le digo a los pastores que comienzan en las naciones bueno los que comenzaron ahora que están discipulados con ellos Dios me dijo tú puedes traer el mejor libro la mejor enseñanza y tú nunca le vas a enseñar lo que dice ese libro nunca tú le vas a enseñar lo que dice ese libro por eso dije vamos a hacer los libros de texto pues yo no no tengo mi mente en eso yo no iba promoviendo eso pero créanme amados leanlo releanlo y no digan yo me lo sé porque ni yo me lo sé porque en esa palabra hay un espíritu es como cuando algo es inspirado es más que letras como la Biblia no estoy diciendo que es igual que la Biblia por favor estoy diciendo como la Biblia en el sentido que la Biblia es logos pero tiene rema así son esos libros y cuando yo digo rema yo no estoy hablando de la misma palabra que está escrita sino lo que se desprende de ahí que te abra el panorama la mayoría de la gente tiene este comentario yo no puedo leerlo completo ¿y por qué? porque yo leo dos páginas y cuando veo otra vez tengo que regresar porque hay tanta profundidad que yo digo déjame ver qué fue y me quedo ahí y no puedo seguir hermanos eso es arroyos de aguas y yo bendigo a Dios que ahora hay hermanos que están estudiando eso usted le enseña a los hermanos la vida del espíritu y se van todos estos problemas usted no tiene que pasar la vida entera predicando si lo entienden y lo viven ya se acabó todo que Dios es el todo y todos los demás es cuando usted entra en el mundo del espíritu y perdónenme que ustedes no me vengan a mí hablando así pero Dios está hablando de cuidar los tesoros estamos escribiendo un libro acerca de adoración en este momento estamos en este proceso porque Dios nos ha dicho y le digo Dios dame la salud porque todos esos mensajes no debo decir todos pero las series de mensajes especialmente a la adoración yo le digo a Dios y se lo he dicho a los hermanos de la adoración yo que cuando se distribuyó el don de la música llegué tarde porque no tengo oído musical para nada me paso la oyendo oyendo música mi abuela sabe que la pongo y voy a hacer ejercicio escuchando música yo me baño me ducho ahí con la música y a mí no se me graban ni siquiera las letras de las canciones es como el inglés no me entra y no porque soy bruto porque en la universidad me gradué con magna cum laude casi hay en todas las cosas no se trata de eso cuando tú no tienes una capacidad para algo no la tienes y se acabó punto así como el que no es bueno en matemáticas ni en otras cosas yo les acababa en física en biología en psicología en lo que sea pero y aún en inglés acababa porque en inglés es escrito y eso era fácil el asunto los sonidos no me entran la música sonido no me entra no tengo concentración para eso y la pregunta mía estoy diciendo esto para decir de donde se le ocurre a Dios dar tanta revelación acerca de la adoración porque ustedes han escuchado un mensaje aquí y otro allá pero junten todo eso y ver que riqueza y saben ustedes yo le digo al Señor porque y Dios me dice porque ustedes son una casa profética y todo comienza con la adoración porque son sacerdotes y por eso yo le estoy insuyendo de como se adora que es lo más importante en la adoración para mí Dios quiere plasmar eso yo espero que en unos meses tengamos ya ese libro listo hay tanto que yo le digo a Dios vamos a resumir esto porque va a pasar de 500 páginas de tanta belleza que Dios nos ha dado están todos ahí esas revelaciones ustedes les cogen que lindo sermón y se va que lindo sermón y se va que lindo sermón y se va tenga cuidado con eso es misericordia de Dios es cielo abierto para nosotros aplíquelo aplíquelo tú sabes cuál es tu mayor impartición amanecer de la esperanza es la palabra de Dios todo comenzó cuando yo entré en el mundo del espíritu que naturalmente cuando entré en el mundo del espíritu lo que yo veía eran los hermanos pentecostales y eso era lo que yo sabía del mundo del espíritu o sea Dios me reveló lo del espíritu pero en cuanto a la práctica yo me relacioné con los pentecostales y yo veía que la gente le ponía la mano y se caían y entonces cuando me invitaban a predicar yo iba nervioso porque yo dijo porque esperan que uno ponga mano eso es un rito poner mano entonces yo decía wow y si pongo mano y uno se cae van a decir que yo no tengo unción y andaba con una tensión terrible cada vez que me invitaban a predicar una tensión y si le pongo la mano y no se caen van a decir que yo no tengo unción y va nervioso y un día me habla Dios y me dice deja ese estrés tú tienes la mayor impartición que se puede dar ¿de qué te refieres? la palabra cuando la gente le pone la mano se marea y se cae se levanta igualito dice Dios pero cuando la palabra penetra no es no es el cuerpo que se cae es el corazón que se cae en la presencia de Dios es el corazón que anhela a Dios es el corazón que apetece a Dios es el corazón que reconoce su debilidad y se apropia de la fortaleza de Cristo y yo no estoy menospreciando la unción del cuerpo que tú te sana pero para Dios es más importante que el corazón se caiga que el corazón se ha transformado tenemos la palabra profética más permanente a la cual hacemos bien con estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece el lucero nace en nuestros corazones el lucero de la mañana que es Cristo nazca en nuestros corazones Cristo es el espíritu de la profecía amados y Dios nos ha enriquecido con la palabra yo creo en el espíritu en todas las áreas los dones las lenguas ya saben que en el libro de las lenguas por revelación de Dios de lo que son las lenguas pero el énfasis más grande de Dios es la palabra el tesoro corazón de Dios cuando se abre por la palabra hizo el universo por la palabra sostiene los mundos la palabra el verbo el logo se hizo carne y trajo la redención por la palabra hemos nacido de simiente o sea de semilla no corruptible sino incorruptible por la palabra de Dios dice que vive y permanece para siempre la conversión el nuevo nacimiento es fruto de la palabra y la palabra nos santifica y nos sostiene útil para enseñar para redarguir para corregir y para instituir injusticia ese es el tesoro que baja del cielo la palabra yo creo que la manera que Dios nos ha ilustrado con ese contraste de raíz en tierra seca y árbol y árbol o árboles plantados junto a arroyos de aguas yo creo que es suficiente para entender lo que Dios quiere decirnos con el aprecio el aprecio cuando usted vive en abundancia de comida por ejemplo usted bota la comida me apoya mi gran crisis yo a veces me he comido la comida estando lleno y mi digestión es bien lenta no hay nadie cerca a quien dar resto y me lo he comido me pongo así que botar esa comida es un crimen y hay veces tenemos que botar en Estados Unidos se bota comida para alimentar casi la mitad del mundo aquí en Estados Unidos los restaurantes son un montón de comida y desde que una viejita eres una demanda a McDonald's que le dieron un asunto regalado y se enfermó ya McDonald's no quiere regalar nada que la gente mala porque regalaban lo que sobraba como hacemos con la comida no la apreciamos pero un día que haga una hambre nosotros no sabemos lo que es pasar hambre no sabemos lo que es pasar hambre yo vi un documental de lo que es un hambre en África y vi una familia escuchen esto vi una familia que llega el momento de comer y los niños comienzan a llorar porque no había comida claro por días no había comida y la madre desesperada oigan bien amados recoge piedras y la hierve y ese caldo de las piedras hervida entonces se la daba como sopa eso es hambre y pusieron otros ejemplos ahí que yo dije Dios mío perdónanos perdónanos y los hijos nuestros ay que yo no quiero eso ay mami no me gusta ay mi mamá que yo decía que no me gusta ay 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 mi mamá dice esto no es un restaurante aquí hay ocho hijos y yo no puedo cocinar para cada uno de ustedes usted se come eso lo deja y yo me iba porque no me gustaba y volví a la tarde como a las tres mami ahí está la comida ahí está la comida y me iba y venía a las seis que a veces se juntaba con la cena ahí está la de mala gana y zapateando pero me la comió y mi esposo ahora le da gracias a mi mamá le daba porque tiene un buen esposo que se come la comida hasta de tres días en la nevera dame así total esa comida tanta ñoñería tantos gustos tantas cosas amados que Dios tenga misericordia de nosotros amados por qué votar lo que sirve por qué no lo meten en más frío en el freezer y lo guarda ahí para que no se pierda nada o no dijo el Señor cuando hizo la multiplicación que no se pierda nada aplíquelo espiritualmente o no es el agua un tesoro y la comida un tesoro pues no no es el agua y el alimento los símbolos de la palabra el maná que cayó del cielo pan de vida la palabra que Dios ha hablado es espíritu y es vida entonces vamos a donde vamos a terminar que eso es lo último que ya yo lo he mencionado pero Dios quiere que terminemos aquí muy bien vamos a leer en primera de crónicas 9 17 hasta el 32 primera de crónicas 9 17 hasta el 32 vamos a leer rapidito dice aquí y los porteros está hablando de los levitas y las diferentes funciones de los levitas en tiempo de David dice y los porteros Salum Acub Talmón Aiman y sus hermanos Salum era el jefe de los porteros dice hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Levi han sido estos los porteros en la puerta de Rey que está al oriente sigan conmigo Salum hijo de Coré hijo de Abiasaf hijo de hijo de Coré y sus hermanos los coreitas por la casa de su padre tuvieron a su cargo la obra del ministerio guardando las puertas del tabernáculo como sus padres que heredaban y guardaban las puertas guardaban guardaron la entrada del campamento de Jehová guardaban la entrada del campamento de Jehová y Fines hijo de Eleazar con quien dio hizo el pacto fue antes capitán sobre ellos y Jehová estaba con él wow Zacarías hijo de Meselemías era portero de la puerta del tabernáculo de reunión todos estos escogidos para guardas en las puertas eran doscientos doce cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente así ellos y sus hijos eran porteros con sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la puerta del tabernáculo y estaban los porteros a los cuatro lados al oriente al occidente y al norte y al sur y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada siete días según su turno para estar con ellos porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo escuchen las cámaras y los tesoros de la casa de Dios que tenían vamos a repetir ese texto que tenían las cámaras y los tesoros de la casa de Dios eran ahí habla de doscientos porteros cuidaban las puertas cuidaban pero había un sinnúmero porque porque se hacían turnos para cuidar los tesoros las cámaras de los tesoros de la casa de Jehová sigamos a ver hasta aquí hasta el 32 seguimos estos escuchen ahora estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas donde dormían no se me vayan tan rápido bueno vamos a leer el que sigue regresamos entonces dice algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban párenlo ahí donde dice que vivían moraban alrededor del templo eran los levitas porque moraban alrededor del templo para cuidar para cuidar el tesoro o cuidar los tesoros no solamente oro y plata lo dedicado a Jehová sino el templo de Jehová porque somos ministros y todo lo que es Jehová es tesoro pero me dice que vivían alrededor cerca cerca eso tiene una enseñanza poderosa los ministros deben estar cerca de la casa de Jehová cuando digo cerca no estoy diciendo que se muden cerca el sentido espiritual es otro el sentido espiritual como dice la Biblia que David tenía su afecto en la casa de Jehová que tenía y que es el afecto el corazón el corazón donde está el tesoro repitan donde está el tesoro donde está el tesoro repítanlo donde está el tesoro está el corazón como se llaman estos mensajes los guardadores de los tesoros que somos todos los ministros acá somos los guardadores de los tesoros los ministros guardadores de los tesoros deben estar cerca de la casa de Jehová en otras para cerca amados no es un asunto geográfico en el sentido espiritual cerca es que tengo el corazón ahí tengo los ojos ahí tengo los oídos ahí tengo mi interés ahí tengo mi cuidado tengo mi espada en mi mano para yo cuidar los tesoros de la casa de Jehová soy celoso con eso porque Dios me eligió para cuidar sus tesoros los ministros hemos recibido la honra nadie recibe para sí la honra sino aquel que fue llamado por Dios como lo fue Aarón eso implica esa honra requiere porque Pablo fue tan celoso como nadie porque fue un hombre tan esmerado tan dedicado como él dice yo pude casarme acaso a Bernabé a los demás a Pedro a los demás se le concede tener esposa a mí Pablo renunció a un matrimonio porque yo quiero dedicarme al Señor y yo bendigo a Dios por Saulo de Tarso Dios mío dame ese corazón que tenía ese hombre que fuego que celo que esmero yo lo veo diciendo ahora yo vivo porque ustedes viven ahora yo cuando traían las buenas noticias como se deprimía cuando había problemas en Corinto el corazón estaba ahí amado corazón estaba en las ovejas interés nuestro trabajo no es no es superficial nuestro nuestra nuestra relación con los tesoros es como el fondo y la forma que no se pueden separar donde está el tesoro está el corazón quiere decir que el corazón y el tesoro se guardan en el mismo cofre el corazón y el tesoro se guardan en el mismo cofre sobre todas las cosas guardas guarda tu corazón el corazón es un tesoro y donde está el tesoro está el corazón ambas cosas son verdad dos cosas dice de ellos ahí primeramente vivían alrededor vivían cerca en otras palabras eso significa que tú estás trabajando en tu oficina ya sea una computadora pero tu corazón está allá en la casa de ellos quizás tú no tienes la la el privilegio de nosotros que estamos tiempo completo en el ministerio estás en el trabajo pero usted dice bueno vamos a definir hoy qué significa tiempo completo tiempo completo no es tener un empleo en la iglesia tiempo completo es cuando el corazón 24 7 está en la casa de Dios muchos de ustedes que no no fueron no han sido empleados por la iglesia pero su corazón ha estado acá han estado 24 7 viviendo cerca de la iglesia aunque no han sido no han tenido un salario porque no se trata de ser empleado por la iglesia es una honra tener el tiempo para Dios pero pero podemos ser asalariados que no nos importan las ovejas simplemente yo cumplo un turno cumplo lo que se me ha sido y se acabó cuidado con eso porque un ministro reciba salario o no reciba salario es lo mismo donde esté su corazón en el llamamiento en el en cuidar los tesoros del Señor ahí está su interés su afecto su cariño su esfuerzo a mí no me gusta ponerme como ejemplo lo aborrezco a veces me pongo como ejemplo le digo a Esmirna bórame eso pero cada vez que me pongo como ejemplo para decir que aprendí algo de Dios no que yo soy lo he logrado aprendí algo de Dios pero Marcos me testigo en la iglesia había personas para cerrar y yo salía del culto todo el mundo salía corriendo ¿qué pasó? no se preocupe pero dime ¿quién me va a cerrar esa puerta? y aquella puerta y si el encargado piensa que el otro lo va a hacer y se queda a la puerta del templo a ver Marcos dice yo aprendí eso del pasado aquí yo vengo y duermo ahí y llamo a Marcos Marcos hablaste con José ¿quién va a cerrar? y estás jugando los hermanos dominó allá hay una persona encargada de eso perdóname yo no soy un ejemplo pero yo aprendí eso del Señor ¿cómo yo puedo irme tranquilamente porque en mi carro irme? y si dejaron una puerta abierta y se mete un vandalismo y acaba con todo y queman la iglesia y yo estaba ay que no se me ocurrió no, 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 no usted tiene que ser ojos en la casa de Dios mirar que todo esté bien hay un papel acá esto esté feando acá hay un asunto allá hay un baño tapado José ven ayúdame en esto es que perdónen que esas son cosas naturales físicas pero eso revela tu interés por la casa de Dios no es que ya yo prediqué y me voy y que ya yo adoré y me voy no se trata de eso amado Pablo decía cuando recibió noticias de Corinto ahora yo tengo ahora con lo que me trajo Tito yo tengo paz porque yo sé que ustedes recibieron la palabra que yo les envié y dice vivo si ustedes viven hay que reprender la apatía la indiferencia la liviandad la trivialidad el descuido no entran en los tesoros de Jehová otra cosa dice versículo 27 se moraban alrededor del templo miren lo que dice el 28 algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban párense ahí en el 28 se metían por cuenta y por cuenta se sacaban wow cuando se sacaban para ser utilizados uno dos tres cuatro cinco seis eran de oro y de plata y además estaban dedicados a Jehová sobre todo uno dos tres cuatro mira se sacaron diecisiete usenlo ahora los sacerdotes o quienes ministraban y después cuando terminaban que lo lavaban y todo uno dos tres cuatro seis aquí hay dieciséis falta uno eso es cuidar los tesoros eso es poner los ojos hay que contar contar para que no falte nada los hermanos en la iglesia son tesoros o no son tesoros cuéntelos no cuente como estos ministros que cuentan para decir que tengo tanto cuéntelos para cuidarlos no para para que sea un número en las estadísticas mire a ver quien falta quien no vino hoy donde o no somos nosotros los vasos de Jehová mire los vasos sagrados los santos de Dios están es el tesoro me ministra vivir con el corazón puesto allí cerca 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 aunque estemos lejos cerca donde está el tesoro está el corazón cerca y lo otro es contar los utensilios cada vez que los sacan contar en otras palabras la mejor manera de que no se pierda uno de los tesoros es contándolos a sacarlos y otra vez adentrarlos esas dos cosas nos dicen mucho a nosotros y nos enseñan como cuidar los tesoros ahora quiero que vayamos a primera de crónicas 26 versículo 20 26 20 todo todo ese capítulo también habla de de estos hombres de los levitas y dice y de los levitas aías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas parémonos ahí yo leí ese texto con ustedes pero ahora quiero decir algo no solamente dice y de los levitas había muchos levitas pero aías se le asignó el cargo la tarea la encomienda que significa el depósito la encomienda de cuidar los tesoros de la casa de Dios y los tesoros de las cosas santificadas a mí me llamó la atención este aías y se me ocurrió buscar el significado de su nombre en hebreo la palabra aías es ak hiya ak hiya que dividido estimológicamente ak significa hermano y ya viene de Yahweh o sea Jehová literalmente sería el hermano de Jehová literalmente ahora escuchen esa palabra ak que es ak 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 que en hebreo es hermano se usa en un sentido más amplio para que ustedes entiendan en la Biblia se usa como amigo compañero hermano pariente prójimo saben por qué ponen la idea porque uno hermano aquellos que nacieron de nuestros padres pero los hebreos se llamaban hermanos aunque fueran de una tribu a la otra nuestros hermanos hablando de todo el pueblo todavía se usa ese lenguaje entre nosotros si usted está hablando a los argentinos usted dice porque nuestros hermanos argentinos nuestros hermanos colombianos no tenemos ningún parentesco pero uno lo llama hermanos porque compartimos algo en común el mismo idioma la misma cultura y si somos una sola nación los hermanos dominicanos compartimos el mismo territorio y todas las cosas de ahí la palabra que significa hermano en lo natural tiene la connotación amplia de referirse quienes uno le llama hermanos a los compañeros hermanos a los compañeros los de la fe nos llamamos hermanos no somos parientes según la carne entonces la palabra se usa ampliamente para referirse a los amigos o los amigos pues mira mi hermano hermano por favor y son amigos o compañero los compañeros hermanos los hermanos aquí del sindicato los compañeros hermanos del sindicato y son compañeros de trabajo los parientes a veces son primos tíos se llaman hermanos y al prójimo se le llama hermano ampliamente la palabra se traduce de todas esas maneras ¿por qué estoy diciendo esto? porque en resumen de ese uso es que la palabra oigan bien esta palabra y no lo inventé yo lo dice lo dice lo dice el diccionario hebreo dice esta palabra se usa para hablar de los que tienen afinidad o parecido wow como se usa esa palabra amigo compañero pariente todo se traduce hermano porque habla de quienes tienen afinidad o parecido entonces pensemos en Aías este Aías su nombre significa hermano de Dios amigo de Dios pariente de Dios compañero de Dios porque tenía afinidad con Dios quienes quienes tienen afinidad con Dios los que tienen el mismo corazón la misma mente y el mismo espíritu Dios no va a poner a nadie a cuidar los tesoros sino esa persona no es afín no tiene afinidad con su corazón porque nadie va a cuidar los tesoros de Dios si no tiene el mismo corazón de Dios el que no le importa a Dios no le importan los tesoros de Dios el que no el que no el que no tiene amor a Dios y sabe quien es Dios y respeta a Dios y reverencia a Dios y es afín con el corazón de Dios jamás va a cuidar lo que es de Dios ni lo va a valorar ni lo va a estimar porque no tiene afinidad con Dios no siente de la misma manera cuando Jesús dijo mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios que hizo decir lo mismo hermanos hermanos no es María mi madre en lo natural ni mis hermanos hijos de José o si eran de los dos no importa no es eso mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios los que son afines conmigo tenemos afinidad tenemos tenemos un parecido de corazón y este Aías es un tipo un tipo y dice que entre todos los levitas a él se le encargó cuidar los tesoros de hecho esta palabra strong también entre paréntesis cuando dice hermano pone adorador porque adorador aunque quizás la palabra no tenga que ver directamente con adorador porque el adorador es el que tiene afinidad con Dios porque siempre tiene el secreto es que el que está cerca de Dios es en el altar que se conoce a Dios porque usted está cerca de Dios en la luz inaccesible como dijo el pastor usted está en la presencia recibiendo la luz de Dios y ahí usted crece en afinidad con Dios entonces cuando usted se compenetra con Dios se parece tanto a Dios tiene afinidad con Dios usted es familia de Dios me gusta ahí el hermano de Dios wow yo soy hermano de Dios el amigo de Dios como Abraham el compañero de Dios como Moisés siervo de Jehová compañero de Dios que es un compañero aquellos que aquellos que comparten con compañero con con al lado que hacen lo mismo participan de lo mismo con coinonía que compañerismo también ahora pueden entender quienes están interesados en los tesoros de Dios los aías yo quiero ser un aías y tú quieres ser un aías un aías no solamente tengo el cargo tengo el corazón no solamente tengo la asignación tengo el corazón tengo el corazón que es lo más que necesito para ser un fiel cuidador guardador de los tesoros de Dios y hay en aías dos cosas tener el corazón de Dios tener afinidad con Dios ser hermano amigo y compañero de Dios pero escuchen quienes son como aías el último versículo que leo no porque no hay más se encuentra en Isaías 33 6 este versículo es mío una vez predicé un sermón acerca de él yo se lo presto a ustedes no lo voy a cobrar se lo usan pero es mío yo me apropié como el como el salmo 25 12 que yo me apropié quien es el hombre que teme a Jehová es le mostrar el camino por donde ha de andar y este se lo voy a regalar también dice la promesa y reinarán en tus tiempos la sabiduría ojalá que en el tiempo de la primavera en el cairo de Dios reine la sabiduría y la ciencia y hay abundancia de salvación en la maestría de la esperanza en este nuevo periodo y el temor de Jehová será que cosa será su tesoro un aplauso Señor amén Dios anuncia en este tiempo de la primavera que entre nosotros va a reinar la sabiduría la ciencia va a haber abundancia de salvación pero va a haber algo que va a predominar y es que el temor de Jehová será su tesoro el que no teme a Dios jamás va a cuidar bien con fidelidad los tesoros ahí hasta temía Jehová el que teme a Jehová tiene afinidad con Dios como dice el Salmo 119 compañero soy de los que te temen que tremendo versículo que dice compañero soy de los que te temen quienes son mis compañeros los que temen a Jehová y que hacen los que temen a Jehová tienen afinidad con él y y que son son adoradores porque siempre están cerca de Dios y a esos esos son los que tienen la capacidad para cuidar los tesoros de Dios que tremendo enseñanza el temor de Jehová será su tesoro amados si tú temes a Dios si Dios te regaló su temor si naciste de nuevo tú lo tienes tú tienes toda la capacidad de Dios porque el temor de por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal el temor de Jehová representa ese respeto ese amor esa deferencia esa afinidad con Dios y eso es lo que necesitamos para nosotros tener el afecto en la casa de Jehová para vivir cerca de la casa de Jehová teniendo donde está el tesoro está el corazón para tener ese esmero de contar yo veo un cuidado no vean ustedes un cuidado cuidado bueno cuenten los que vamos a usar y después cuentan los que vamos a guardar vamos a lavarlos pero vamos a ver cuantos hay para que no se vaya a escapar ninguno y todos tienen que ir otra vez a donde esté la cámara de los tesoros de Jehová puedo decir puedo decir más pero yo creo que es suficiente es suficiente para entender lo que Dios nos ha querido decir bendigo a Dios por la ilustración de los dos lugares raíz en tierra seca y árboles plantados junto a rollos de aguas que nos ilustra muy bien valorar y apreciar lo que es de Dios vamos a levantarnos voy a tener una oración y luego vamos a hacer lo que Dios nos ha asignado a hacer levantémonos y vamos a orar yo le pido a Dios que cada vez que se termine un servicio y oremos porque Dios nos hace orar para por el predicador pero al final el predicador ora por toda la congregación y por el mensaje cuando yo oro al final de los servicios claro yo oro en el espíritu a veces el espíritu se desata y bendice al pueblo pero generalmente Dios me ha enseñado que así como se ora por el predicador para que la palabra de Dios fluya sin impedimento en la boca del elegido de Dios así de la misma manera la palabra sea sembrada en el corazón y de fruto a cien por uno entonces Dios me enseñó que al final mi interés no es producir un sobresalto en ustedes al final del culto para yo dime contento que pasó algo no pero lo más importante para mí es que Dios escuche mi oración porque si Dios escucha mi oración entonces que usted se vaya tranquilito usted se va a llevar la bendición porque Dios escuchó la palabra amén porque hay efectos hay efectos momentáneos hay efectos permanentes hay efectos en el presente hay efectos en el futuro como una semilla usted la siembra y usted no ve nada por un tiempo pero después usted va a ver que brota y usted va a ver que crece y da fruto así es la palabra en el momento puede ser que usted no vea nada pero si Dios sobró cada palabra es una semilla que se siembra en el corazón que tarde o temprano va a germinar Dios nos trajo acá y nos ha dado esa palabra no es una palabra más no se olviden posiblemente el año que viene más o menos en esta fecha volveremos a tener otro retiro pero no como el que guarda una colección de mensajes sino que usted va a decir Dios mío que no se me olvide esta encomienda porque depósito esta encomienda oye que tremenda enseña donde quiera nos habla Dios yo siempre busco la palabra que estudio en ambos idiomas pero esta vez no se me ocurrió porque yo decía tesoro no hay que buscarla ya lo dice la palabra lo conocemos pero me asombré como ambos idiomas dicen la primera traducción en ambos idiomas es depósito en ambos idiomas almacenar y guardar algo es que Dios nos ha hablado al revés al derecho que el corazón en el corazón está el tesoro y el tesoro se cuida con el corazón y donde está el tesoro está el corazón como quiera que lo pongamos nos ha hablado Dios ahora que Dios imparta Padre bendito Dios eterno yo te pido mi hermano que tú te concentres en la oración conmigo y tú te unas a pedir lo mismo si es necesario repite en tu mente la oración mía haciéndola tuya también para que como dijo el Señor si dos o tres se ponen de acuerdo Padre bueno y santo Dios mío nos has hablado esto no es una palabra bonita ni tanto revelada es revelada en la Biblia está por toda la Biblia gracias por hablarnos Señor Señor hemos escuchado tantos mensajes por décadas y hemos sido muy enriquecidos y ni yo mismo que he predicado mucho de esos sermones yo me acuerdo algunas veces los hermanos me lo tienen que recordar porque yo mismo me he olvidado eso significa que yo mismo no he vivido esto perdóname Dios nos olvidamos de los mensajes nos olvidamos no solo porque son muchos sino por nuestra deficiencia Señor pero hay mensajes que nos marcan hay mensajes que debiéramos de de tenerlo en la en la frente como la la filacteria como la la mesusa en la puerta debiéramos de recordar ciertas palabras porque son encomiendas sagradas Señor yo te ruego Dios que esta palabra pase de los oídos al corazón Señor por favor que pase de los oídos al corazón y que el corazón se anide como un tesoro esta palabra y el Espíritu Santo nos recuerda esta palabra cada día cada día cada día Dios yo soy un yo soy un amigo de Dios yo soy un compañero de Dios yo tengo afinidad con Dios el temor de Jehová es mi es mi tesoro yo soy un adorador estoy en el secreto estoy en la presencia de Dios me siento honrado por el Señor porque confío en mí llamándome al ministerio y poniéndome un cargo tan importante como cuidar las cosas sagradas como cuidar los tesoros lo que fue dedicado a Él lo que tiene valor para Él ay Señor para esto nadie es suficiente y es por eso que yo te pido que tú tengas misericordia de mí yo no lo he alcanzado y no lo digo para hacerme humilde es una gran verdad no lo he alcanzado necesito tu ayuda y junto conmigo este pueblo los ancianos Señor que los llamaste a servir conmigo y los líderes de los ministerios Jehová Dios Santísimo y los que han sido Señor han sido llamados a trabajar en las oficinas todos Señor los que estamos acá tú nos has hoy nos ha hablado todos los días y tú vienes a requerirnos tú vienes Señor a apelarnos tú vienes Señor a encomendarnos algo tan santo ay Señor danos la capacidad danos la capacidad de Cristo danos la capacidad de Cristo ay Señor mira Señor queremos ser como aías queremos ser como aías queremos ser fieles Señor guardadores de los tesoros ayúdanos Señor no solamente los tesoros del amanecer sino los tesoros de la iglesia en el mundo Señor porque administramos no lo local administramos un ministerio profético nosotros oramos 24 horas por Israel por las naciones por los perdidos por la iglesia tú nos has encomendado el ministerio de la oración María el ministerio de la oración es uno de los tesoros que hay que cuidar intercesores 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 el ministerio de Cristo es orar Él está orando ahora no menosprecen el tesoro Cristo es el tesoro de Dios Él está a la diestra del Padre y vive para interceder por nosotros Él tiene el ministerio de la intercesión unámonos al Espíritu de Cristo el cielo y la tierra se puedan unir ahora en el nombre de Jesús Señor yo te oro por los intercesores derrama sobre ellos espíritu de oración espíritu de intercesión espíritu de súplicas de precaciones y súplicas en el Espíritu por todos los santos ay Señor lava sus manos para que en inocencia te puedan adorar en el nombre de Jesús de Nazaret ay Samashita Monda Rabacaya Abindoribihay Corrosa Kitamanda ay Señor Jehová ay no deje ir esta oportunidad ay salva Jehová ay que la sabiduría y el consejo y la inteligencia ay el temor de Jehová ay Jehová Dios mío ay sea nuestro tesoro que abunde la salvación tuya en esta casa en este nuevo tiempo ay Señor Jehová ay Señor Jehová queremos ser árboles plantados junto a rollos de aguas pero queremos permanecer ahí 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 ay Señor dando frutos ay que las hojas sean para la sanidad de las naciones salva Jehová y si aquí hay algún tronco que ha sido cortado por alguna de alguna manera aplicándolo espiritualmente ha sido cortado ay Señor yo te ruego que la palabra que tú que tú dijiste por Isaías capítulo 6 que tú dijiste que el roble y la encina aún cortados vuelven a dar sus renuevos así Señor abasita manda raba ay como dice a Job que el árbol tiene esperanza porque los árboles se cortan y vuelven y retoñan así es todo plantillo de Jehová nosotros Señor retoñamos nosotros Señor somos renuevos tenemos basta Jehová Dios mío porque viene el agua tú abriste el cielo síguelo abriendo en el nombre de Jesús hay una impartición levanta tus manos en el nombre de Jesús ay Señor si tú dices esta palabra plásmala plásmala impártela capacítala Señor ay quita la ceguera de nuestros ojos abre nuestros oídos a la obediencia nuestros corazones para creerte conocerte y entenderte trabaja Señor trabaja trabaja no te detengas no te detengas perdóname a mí y perdón a este pueblo perdón a los niños los jóvenes perdón a los hombres las mujeres perdón a todo pecado que se ha hecho en lo oculto Jehová Dios mío todo lo que te pueda desagradar ay Señor vuélvete a mí vuélvete a este pueblo en el nombre de Jesús tú prometiste una vez cuando cruzamos ese Jordán que tú ibas a poner tu nombre tus ojos y tu corazón sobre esta casa no apartes de nosotros tu misericordia Señor y el pacto de tu paz imparte 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 Señor imparte Señor imparte Señor imparte Señor imparte Señor imparte Señor aquí están los aías los guardadores de verdades los guardadores de tesoros abrite las puertas y entrarán por ellas los guardadores de verdades los guardadores de tesoros Dios te abre el secreto Dios te abre el secreto el secreto el secreto el camino al altar va a fluir la oración en ti desde ahora en adelante la adoración la comunión con Dios la palabra la Biblia será abierta a tus ojos en la revelación pero no simplemente para que tú seas iluminado e ilustrado con la palabra tú y yo vamos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová aún las conjunciones de la Biblia y las preposiciones y las palabras y las frases y las oraciones y los pensamientos y los versículos y los capítulos y los libros de la Biblia hay cada palabra hay camachita manda ni una jota ni una tilde se escapará ni una jota ni una tilde se cumplirá toda palabra de Jehová en medio de este pueblo yo sostendré al amanecer de la esperanza yo he estado con ustedes hasta el día de hoy dice Jehová y me he levantado y los he guardado y los he preservado y una vez más se lo digo a veces me he enojado con ustedes y aún he decidido disciplinarlos castigarlos pero cuando escucho el ruego de las 24 horas y los intercesores llorando en mi presencia detengo mi mano como le dijo el señor al ángel cuando destruía cuando aviso el censo iba a destruir a Jerusalén detente que yo acepté el sacrificio de David detente usaba cuantas veces Dios ha dicho levantando la mano detente para que no caiga el mal en el amarecer de la esperanza señor yo te ruego que los ojos se abran hoy para que veamos cuánto tú nos has amado cuánto nos has cuidado no para jactancia Fuera la jactancia Fuera el orgullo Señor Toda vádiva Produce una demanda Toda gracia Produce un compromiso Somos deudores Porque la gracia nos hace deudores La gracia nos hace deudores A judíos, a gentiles Al perdido, al extraviado Al confundido Somos deudores Somos deudores Guárdanos de sentirnos Mejores que nuestros hermanos Guárdanos de la altanería Y del orgullo Jehová Dios mío religioso Ayudamos a aprender de los simples De los humildes Valorar La palabra sencilla que sale de la boca De los simples Porque es palabra tuya Señor nuestro Dios Por favor ayúdanos Padre Venga la impartición Recibala mi hermano Recibe la impartición Sal de aquí con llenura Del Espíritu Vete a Chile Lleno del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Porque lo has anhelado En el secreto Ha derramado tu alma Frente al Señor Y Dios te trajo en este tiempo A darnos Pero también Para impartirte Para impartirte Por eso te dejó Entrar en este círculo Tan íntimo Y tan secreto Urra Porque Dios no te excluye Tú eres un hijo De esta casa Por eso te hizo Ponerle el nombre Amanecerle la esperanza Aquella casa Que no era necesario Pero tú quisiste ser Tanto uno con nosotros Que aún tomas el nombre Que Dios le puso A esta casa Mujer de Dios Amadora del Espíritu Santo Oh yo te llamé al secreto Quédate allí Quédate allí No hay nada más importante El secreto Desde allí Voy a traer la fuerza De mi pueblo La unción de mi pueblo Desde allí voy a salvar Voy a levantar Voy a impartir Voy a capacitar Todo comienza en mi presencia Por eso le llamo Le llamo tesoro al cielo Abriré el cielo Para Chile Y para la iglesia de Chile Dice el Señor Abriré el cielo Recibelo en el nombre de Jesús Uy esa unción Será heredada por vuestros hijos Y por vuestros nietos Y va a haber Un reino de sacerdotes En vuestra casa Va a haber un linaje santo Aun cuando ustedes no estén Van a dormir tranquilos Y se van a ir Cuando llegue el momento Sin ningún temor De que yo cuidaré Vuestros hijos Y nietos Y bisnietos Y tataranietos Porque yo soy fiel Urra Ba 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 Oh santo Es el Señor De la gloria Santo es el Señor De la gloria Santo es el Señor Oh santo 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 Dame más Dame más Dame más Señor Quiero más Y dame la sabiduría El temor reverente Para administrar estas cosas Señor Guárdame a mí Este pueblo De ser livianos Triviales Descuidados Ayúdanos a contar A contar Y a recontar Lo que sacamos Y lo que entramos A estar Tener el corazón En la casa En el tesoro Jehová Dios mío Tú La Biblia no lo dice Pero yo estoy seguro Oigan esto amados Meditando en la palabra El Señor Me trajo Esto Y me dijo No lo revelé En mi palabra Pero me lo dijo A mí Y me dijo Lo siguiente Cuando esas naciones Que ya leímos Invadían Para apoderarse De los tesoros Miren Esos levitas Que estaban en la puerta Morían Eran los primeros Que se morían Sus cuerpos Eran los escudos Y cuando venían Los invasores A apoderarse De Que ya descubrían Donde estaban los tesoros Ellos ponían su cuerpo Y eran los primeros Que morían Lo traspasaban Con la espada Pero Tratando de impedir Que los Los invasores Saquearan El tesoro De Jehová La Biblia no lo dice Pero Dios Me lo reveló Y Pasó En algunos momentos De la historia De Israel Estos cuidadores Porque eran fieles Le hacían frente A los invasores Para que Tratar De que no No tengan acceso A los tesoros Sus vidas Fueron Sacrificadas Como los mártires De Cristo En la historia Para cuidar Los tesoros Si hoy tenemos La Biblia Con nosotros Y la fe Fue porque Esos hombres No renunciaron No desistieron No se retractaron No volvieron atrás Fueron dignos De Cristo Por eso Hoy Hemos sido Enriquecidos Porque ellos Guardaron Los tesoros Con sus vidas Guardaron Los tesoros Y hoy Lo tenemos Aquí Levanto La palabra De Dios Como El emblema El tesoro De los tesoros Y vamos A hacer un pacto Todos juntos Hoy Digan conmigo Señor Tú me has Hablado El reto Es grande Y yo soy Débil Pero tomo Tu fuerza Y me adueño De tu corazón Y de tu propósito Padre para Hacer un pacto En el día de hoy Que si tú Eres conmigo Y tu espíritu No se separa De mí Y tú me das El valor De Cristo Y la idoneidad De Cristo Voy a cuidar Tus tesoros Aún con mi vida Los cuidaré Y seré fiel Señor Y seré fiel Señor Guardaré El depósito Guardaré La encomienda Con celo Con esmero Con dedicación Con temor Reverente Valorando Y apreciando Los tesoros Tuyos Como tú Lo has valorado Como tú Lo has apreciado Ayúdame Dios Salgo De aquí Con ese compromiso En el nombre De Jesús Aleluya Dale un aplauso Al Señor Aleluya Dale un aplauso Al Señor Amén Yo voy a pedir A los ancianos Que suban En la parte De arriba Suban Suban Aquí Van a orar Por mí Ya yo oré Por ustedes Y después Que los ancianos Oren por mí Entonces Antes de ir a comer Vamos a Es una Es algo breve Y adiós No No son Intercesión Simplemente Las mujeres Una frente a la otra Se van a bendecir Yo te bendigo En nombre de Jesús Y lo que Dios Ponga en tu boca Para esa persona Y los hombres De este lado Después que oren por mí El Señor Insistió en eso Vamos a seguir Haciéndolo Ok Si, si Claro Mi amor Tú y yo Una sola cosa Somos Ok Pueden rodear Como está en el medio Aquí Hagan un circo Ahí que no se me vayan A caer Por favor Que es un Es simplemente Un símbolo Aquí Adelante Yo recibo La impartición Amén Yo sentí Que fuera Patricio No ahora Si no Cuando oré al Señor Antes del culto Así que En tu boca Esta es la bendición Para nosotros Amén Y todo el pueblo Se une Y extiende su mano Para acá Amén Dios eterno Cuán grandes tesoros Nos has abierto En estos días Has abierto las puertas De las cámaras De los tesoros Y nos has mostrado Las grandezas tuyas Las cosas Que ocultas Para los demás A tus amigos Se las abres Y así como ahí Eso Dios Hoy nos permites Cuidar de los tesoros Tuyos Es aquí Tu gran tesoro Sobre el cual Tú has depositado Tanto Padre 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 Danos la apreciación Por este tesoro Es fácil Como nos decías Hoy El acostumbrarse A las cosas El verlas Y a veces Hasta ignorarlas Porque están ahí Dios mío Señor eterno Señor eterno Que apreciemos Lo que tenemos Y que no sea necesario Que suceda algo Fuera de lo común Para entonces Ver lo que está Siempre delante De nuestros ojos Me traías hoy Aquellos mensajes Con los cuales Tú me introdujiste En este ministerio Donde hablaba Señor eterno De tantas cosas Que yo creía Que sabía Pero ignoraba Y yo lloraba Allí en mi trabajo Escuchando esa palabra Y veía tantas cosas Que yo tenía ya Por supuestamente Sabidas Ser desechas Y volver a ser Construidas Bajo la palabra Tuya Nunca me he olvidado De esos mensajes Oh Señor Las cualidades De un buen Administrador Y hasta el día De hoy Recuerdo Cada uno De ellos Papá Porque cambiaron Mi vida Señor eterno Ayúdanos A apreciar Lo que Tú has puesto En medio nuestro Ay Señor 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 La perla De gran valor Oh Dios Por la cual Dejaste Todo Y fuiste Y compraste Todo el terreno Padre eterno Porque la apreciaste Porque era de gran valor Aquí está Aquí está Este hombre Y su esposa Inclinados Delante De Ti Impartimos Sobre ellos Ahora como Pueblo Dios mío El cual Estamos bajo Su cuidado Papá Oh Señor Los tesoro Los tesoros Los tesoros del cielo Sea sobre ellos El tesoro Del cielo Sea sobre ellos El tesoro Del cielo Sea sobre ellas Y entre ambos Oh Dios eterno Oh Señor Estén en este cofre Papá Donde se cuide También el corazón Tuyo Sigue impartiendo Tu temor Sigue impartiendo Tu temor Ay Señor Que Tu temor Nunca Nunca Se aparte De esta casa Que Tu temor Nunca Se aparte De esta casa Como hasta el día De hoy Oh Dios Lo has mantenido En Tu temor Aumenta el temor Cada día Que en cada momento Señor eterno Todo lo que se respire De ellos Sea el temor De Jehová Engrandece Tu nombre Sobre este Engrandece Tu nombre Dios Engrandece Tu nombre Sobre este hombre Tú conoces Su corazón Tú escuchas Todos los días Su oración Tú sabes Oh Dios eterno Lo que lo hace llorar Y lo hace temblar Sigue impartiendo Tus tesoros Sigue impartiendo Tus tesoros Y sobre todas Las cosas Oh Dios Guarda su corazón Guarda su corazón Libralo De palabras Lisonjeras De labios Lisonjeros Libralos Oh Dios De todo aquel Que quiera venir Simplemente A escabullirse Padre Todo perro Que ladre Toda pantalla Que se levante Guarda 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 Tus siervos Oh Dios Guarda Tus siervos Guarda Tus siervos Ayúdanos Ayúdanos a nosotros Lo que tú has puesto A su lado A formar muro Y antemuro A su alrededor Señor Señor a veces decimos Esas palabras Es porque las leemos Y así las repetimos Papá Pero que de Verdaderamente Seamos un muro Alrededor de tu siervo Que así como él decía Hace un ratito Acerca de esos Guardadores De los tesoros Que exponían Sus vidas Y eran los primeros En caer Protegiendo Ay Señor 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 He aquí Señor eterno Lo que tú has puesto A cuidar Este tesoro Ay Señor Que seamos Esos Esos guardadores Que están allí Señor eterno Exponiendo sus vidas Para guardar Los tesoros De la casa De Jehová Levanta tu nombre Sobre él Levanta tu nombre Sobre su esposa Levanta tu nombre Sobre su casa Y levántate tú Dios Santo Me trae el Señor Ahora La imagen De aquel guardián Que estaba allí Cuando Josué Lo vio Espada Desenvainada Y Josué Le dijo Tú eres de los míos O eres de los enemigos Y él no le dijo Ni tuyo Ni de aquellos Yo estoy aquí En el nombre De Jehová Que así seas tú Dios Protegiendo Y guardando Este tesoro Jehová Dios De los ejércitos Que levantemos Nosotros Nuestras espadas Y estemos De parte De Jehová Amén De parte De Jehová Amanecer De la esperanza De parte De Jehová De parte De Jehová Amén Y el Señor Cuidará De ti Amén Y levantará Su espada Y la desenvainará Amén Para proteger El depósito Que ha puesto En esta casa Amén A Jehová Dios eterno Hoy Nos entregamos Amén Padre Que el tesoro Que has depositado En nosotros Sea bien guardado Amén Y que apreciemos Lo que tú Has dicho Que nadie Tome esto Por demás Danos Tu sentido Dios En el nombre De Jesús Amén Anciano Tú estás Comprometido A cuidar Este tesoro Líder Tú estás Comprometido A cuidar Este tesoro Hemos hecho Un pacto Hoy Jehová Ayúdanos A permanecer En ese pacto Amén En el nombre De Jesús Amén A quien sea La gloria Y la honra Por los siglos De los siglos Amén 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 Gracias Padre Amén Amén Gracias amados Ahora vamos A orar A bendecirnos Los unos A los otros Pueden bajar Como quieras No importa No siquiera El asunto Póngase de este lado Para que no Las voces No se confundan Las mujeres Salgan Y toman cada una Una compañera A que el Espíritu Le diga Y bendiga Es solamente Una bendición Póngale la mano En la cabeza En el pecho Y bendiga En el nombre De Jesús Amén Gracias Gracias. 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 Amém. Gracias. 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 Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.com www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga